Hola, hola amigos Bienvenidos a esto llamado Battlefield 4 Les tenemos una sorpresa Una sorpresa con mucho cariño Boom! Chack! Hola, soy Reaper Y... Ah, y yo soy mono Ah, y yo soy mono Y esto es Jackass Dale, dale, dale Oh, que hermoso, weón Concha mi madre, concha mi madre Concha mi madre, concha mi madre Esto es lo mejor, weón Que una empresa logre hacer esto Un juego multiplayer Aaaaaaah, concha tu madre Aaaaaaah Faltan vibradores en el teclado Siiii Siiii No lo videamos, no lo videamos Vamos, vamos, vamos Chile presente Eeeeh Y ahora conquista la andera, conquista la andera y termino Eeeeeeeeh Uuuuh, no me quedes más la andera Ja 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Piquefo, de vista De vista, ven y mirate Puchis, puchis, puchis Puchis Ah, estoy con ráfaga Ahí sí, ahí sí Oh, tanque Piquefo, de vista, tanque Pichis, tanque Pichis, tanque Ahí está No, no le estoy diciendo nada Se esta riendo Se esta riendo en tu cara Yo quiero el mortero, entonces Yo quiero Se esta riendo en tu cara Yo quiero mi mortero, entonces Se supone que esto iba a a normalizar el support comparado con el resto Cuidado, cuidado, cuidado Comandante, necesito ayuda ¿Esto es el mapa? No, el mapa es el M, ¿no? Ah, es que... Sacaste la... Ah, sí, más hardcore ¿Y la munición, el 4? No, wey, what? 3, 1, 3, 4 Ah, tengo que mantener apretado La wey de... Comunición Cuidado, cuidado Si se dan cuenta, estoy medio lag Casi todos los servidores De la función están lag en esto Sí, puede que Cambiar ese botón cuando juegue yo Cuidado, cuidado, ahí, está ahí, está ahí Wuh, 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 ahí está Ahí, wey, wey, wey No sé, yo sé, yo sé ¡Wuh, wuh, wuh! ¡Wuh, wuh, wuh! ¡Wuh, wuh, wuh, wuh! ¡Wuh, wuh, wuh, wuh! Estoy weandolo Estoy weandolo Puta, weo Estoy solo ahí, ¿qué querís que hagas? Si da lo mismo Y para ustedes... Ahora el solo ¿Aquí cómo, cómo haces para estar en la lancha y luego escaparse en la... No, todavía no lo hago Ahora estamos conmigo Puta No me digáis que la bugeé Ahí está ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? No, sin la cámara es... Ok Oh, la conducción... No sé si hay un tratado Me están disparando, me están disparando ¡A ver! ¡Aquí sí te está disparando! ¡Vosén corre! ¡Wuh! 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 ¡Y si ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero quedarme aquí hasta que bote en el edificio ¿Dónde, ché? ¡Oh, está en el techo! ¡La furtería! Podemos el Recon Recon ¿Quién ya tengo? La por 6 ¡Ah! Variable por 14 ¡Qué buena ya! Si no es que... Me voy a meter como Sniper ahora A ver, ahí está por 6 ¡Por 14! ¡No! ¡Bonito! ¡No! 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 ¿Este escanea no? ¡Este del otro! ¡Joder! ¡Escanea no! ¡No! 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 ¡Venta, venta seiner chute! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Jajaja! ¡Oh, repara, repara! ¡Qué hombro! ¡Claaro! ¡Jajaja! ¡Ah, la luz! ¡Oh, cuidado, está tuyo! ¡El gran miedo! ¡Qué bien que van acá! ¿Qué pasa? No, 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 no. No, loco, ¿qué estoy haciendo? Voy a atascar el tanque. ¿De aquí no puedo salir? ¡Ey! 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 No, aquí no podemos salir. ¡Ey! Creo que voy a hacer meter el terreno que no va a poder salir. Oh mira hay un arma... Única Vamos para esto Green nomás Nooo... Nooo... Toma su tipo Vamos USA ¡Viva! 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 Igual le cambiaron un poco las voces a los personas Y al soldado muro Podría subirte las rayas Para que no subas por ahí ¡Aaah! ¡No me has tome un buen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo haciendo una vez! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Oh! 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 Oh, hay dos. Cuidado, cuido, cuido. Oh, la voy a pisar. Alfa, dónde está Alfa? Alfa, está el problema. Ah? Dime. Sí, sí, caché. Oh, mira, ese barco es el que lanza la... ¡Mira! Lanzó el... ¡Lanzó el... Tomahawk! Oh, va para allá. Oh. Ah, sube, sube. Oh, no me tiré. Caneda, voy para allá Caneda. Oh, Alfa, dónde? Oh, oh, oh. Oh, no me tiré. Oh, no me tiré. Oh, no me tiré. Oh, no me tiré. Target designated. Ahí tarjeté el tanque primero. Ahí tarjeté el tanque. Lo malo es que no hay... No, no, no. Ahí está ese guacho. Seguacho, seguacho, seguacho. Seguacho, seguacho. Seguacho, seguacho. No, no, no. No me ha visto. Oh, shit. No, no, me vio. No me vio. YOLO. Ha ha. Voy, 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 voy. Oh, YOLO, YOLO. 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 YOLO, YOLO. YOLO. Oh shit, oh shit Oh shit, diga Oh shit, diga Oh shit, diga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wee, 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 wee Wee, 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 wee Ya, ahora pa' acá No, 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 yolo Yolo, yolo, yolo Oh, 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 oh Es 모드, Es 모드, Tanké No hay, no hay Joooo Ya lo No, no, no he cansado de subir Fuck, hay un Oh, estoy tratando wow 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 mira Reaper Reaper ven ven ven! acabo de de bugear el juego Bugeo el juego? .pero no, fondo puedo salir no puedo salir de aquí Bugeo el juego si, lo bugeo he entendido por su jardín Oh, mira, mira, mira Ah, se tiró Wait, what? ¿Qué es eso? Eh... Bueno... YOLOOOOO Vamos, vamos, vamos ¡SALTA! No, no ¡SOLO CONTRA EL MUNDO! Vení, 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 vení Raquel, vení Raquel ¿Qué saben de tomar una bandera solo? Tanto detalle, loco, que tenis que estar viendo Listo Igual es un juego, me gustó Está, está excelente Y esto es lo bueno de parado